Un largo eco es el segundo número de la colección Arte y Currículum, que es una iniciativa editorial que hemos impulsado desde la red Planea en colaboración con el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana para generar recursos que puedan servir a los docentes para incorporar las prácticas artísticas educativas en los procesos de aprendizaje. El libro tiene como subtítulo Aprendizajes y acciones desde la creación sonora y justo lo que pretende es eso, poner al servicio de la comunidad educativa recursos, experiencias y un archivo importante de obras de la creación sonora contemporánea para hacerlo accesible y con una serie de propuestas didácticas de cara al trabajo en el aula. Un manual pensado para introducir las metodologías del arte sonoro en el aula y con ellas trabajar otros contenidos que no son necesariamente los de la creación artística sino que pueden ser cualquier otro de los contextos curriculares del contexto educativo. Pueden ser como una ferramenta para el trabajo, muy didáctica, muy lúdica y que se pueda hacer desde cuásemos de las áreas. Pues es muy interesante que este libro forme parte de la colección Arte y Currículum, esta relación museo-escuela nos parece una alianza absolutamente liberadora que creo que genera aprendizajes en ambos sentidos. El manual está estructurado en nueve bloques, cada uno de los bloques lo que hace es introducir un contexto de la creación sonora como puede ser la escucha, el sonido, el cuerpo, la performance y luego lo que hemos hecho ha sido introducir en cada capítulo una misma estructura dedicando una parte a la escucha, otra parte al hacer, al producir cosas y otra parte también al ámbito lúdico, al jugar, siempre partiendo de una obra o de una serie de obras, una serie de artistas de los que nos podemos apropiar para crear distintas actividades dentro del aula. Hemos pensado específicamente las aulas de educación primaria pero hemos querido justo hacerlo lo suficientemente abierto para que cualquier docente en un contexto formal o no formal, pues institutos, también museos, bibliotecas puedan utilizarlo como recurso educativo. Yo creo que este libro va a ser muy interesante para que los chiquetes y los chiquetes tengan consciencia de lo que significa estar en silencio y practicarlo. Es muy fácil cerrar los ojos y dejar de conectar con la visión y sin embargo cerrar los oídos es tremendamente complicado. Por lo tanto estamos siempre oyendo y muy pocas veces educamos la escucha y la sensibilidad hacia lo que se escucha. Y si trabajamos, esos otros shows que no hay, eso transforman y enriquecen a la persona, en este caso, a depender de una manera diferente actitudes, comportamientos que ellos pueden en estos momentos a las escuelas son muy importantes. Creemos que el acto de la escucha está en el centro de la etapa educativa y en concreto de todo el contexto pedagógico y el practicar la escucha desde la perspectiva que nos aporta el arte nos parece como un modo muy transversal a la hora de propiciar una forma de poner en práctica el aprendizaje. Por lo tanto introducir contenidos que aborden lo sonoro dentro del aula es una forma de ampliar también nuestra forma de estar en el mundo y de estar en el mundo con otras personas. Y también es importante decir que este libro no está destinado a personas que conozcan o que sepan de música o que sepan de arte sonoro, sino que pretende ser lo suficientemente accesible como para que cualquier persona en un contexto educativo pueda encontrar recursos en el que se relacionan estos dos mundos que creemos en el fondo nosotros que no son tan diferentes. Gracias. 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 Gracias.